Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Una vez alguien me preguntó, oye Macapeta, ¿tú crees que yo puedo llegar hasta donde yo quiero? ¿Tú crees que puedo hacer en la vida lo que de verdad me gustaría, lo que de verdad me llenaría? ¿Puedo llegar allí? ¿Tú crees que puedo llegar con mi economía, no tengo tampoco estudios, no soy muy fino para los estudios, simplemente soy eso, un buen trabajador? Aquella persona, como podréis imaginar, pues mientras me decía esto, bueno, pues tenía un cierto, eso, desesperanza. Una cierta desesperanza, porque quizá, conforme le había ido evolucionando la vida, aquellos sueños que, bueno, de más jovencito tenía, fueron, eso, cambiando poco a poco, fueron adaptándose a ciertas circunstancias, eso, al entorno, a las verdades, a las posibilidades, digamos, del mundo material, por decirlo de alguna manera. Una de las contestaciones que le di, quizá la primera, fue que el mundo es un universo infinito, de posibilidades infinitas, en las que estamos puestos para decidir hacia dónde vamos a cada instante, a cada paso. ¿Qué hacemos con ese momento presente eterno en el que vivimos? Podemos optar por dar un paso, eso, al frente, darlo atrás, darlo al norte, al sur, al este, al oeste, al sureste, al noroeste. Podemos elegir dar ese paso, eso, un paso lento y cortito, podemos darlo un paso lento y un poco más largo. Podemos dar un paso rápido, podemos dar un gran salto. Nosotros escogemos a cada momento todo cuanto hacemos, todo cuanto sucede ante nosotros, ha sucedido porque nosotros hemos escogido de una u otra manera llegar a ese lugar en el que se podrían dar esas circunstancias. Era una de las posibilidades y, bueno, hemos llegado a ese lugar, ante esas circunstancias, con esas personas. O sea, nosotros de una u otra manera escogemos cada momento lo que hacemos, ese pasito que vamos dando a otro momento presente. Entonces, a partir de ahí, pues, supongo que si tú quieres ir hacia un lugar, por ejemplo, quieres lograr unos estudios, una carrera, quieres lograr, digamos, un tipo de trabajo, quieres lograr, digamos, tu independencia, digamos, y largarte de casa porque ya estás cansado de vivir con los padres, quieres, quieres, al revés, independizarte de los hijos y ya los deja y les diré, apañaros como podáis. O sea, son cosas del mundo, digamos, más cercano, más material, para que entendáis que, como decían los sabios de la antigüedad, bueno, supongo que los de ahora también, lo que es eso, a lo pequeño es a lo grande, lo que es arriba es abajo, lo que hay adentro hay afuera. O sea, todas estas similitudes vienen a decir prácticamente lo mismo. O sea, nosotros escogemos a cada momento y ante eso no hay ningún género de duda. Luego, el, bueno, querer de verdad algo, el querer de verdad, ahí tenéis, bueno, ese trabajo, por decirlo de alguna manera, del secreto, en el que, bueno, revela que la ley de la atracción, el querer algo de verdad, o sea, el concentrarte exhaustivamente en lograr eso en la vida, te hace lograrlo. O sea, luego, como os he dicho, hay, por decirlo de alguna manera, daños colaterales, daños o bienes colaterales. O sea, cada paso que das hacia un lugar, tú vas a ese lugar, a algo, a lo que tú te imaginas, a lo que tú crees, a lo que tú piensas o a lo que tú quieres, a lo que tú sueñas. Pero dentro de llegar a ese lugar, de que llegues, lo que os he dicho, quizá las circunstancias, el entorno que os encontréis al llegar allí, a ese lugar o a eso que vais, pues no sea solo lo que vosotros esperabais. Quizá haya, por ejemplo, si vais a buscar un tesoro, quizás os encontréis con que vais a llegar al tesoro, pero quizá hay muchos que quieren ese tesoro. Entonces, al querer mucho ese tesoro, te vas a encontrar con una especie de batalla, de guerra con los otros que lo quieren de verdad también, como tú. Entonces ahí, si hay un tesoro solo, una de dos, o os lo repartís entre todos los que lo buscáis, o a la final, pues eso va a ser una guerra en la que ganará el mar fuerte, por decirlo de alguna manera. O sea, cada vez que queremos algo, cada vez que queremos ir a algún lado, llegar a algo, obtener algo, tenemos que tener en mente que existe eso. Los daños colaterales, por decirlo de alguna manera, como os he dicho antes. Entonces, lo que va a suceder, por eso que tú quieres, entonces, hasta aquí vemos que nosotros escogemos cada paso, y si queremos algo de verdad, pues tenemos las circunstancias que nos van a crear, digamos, esa posibilidad que nosotros es la que buscamos. Porque, ya os digo, si buscas un tesoro, otros lo van a buscar también. Vas a tener enemigos por buscar ese tesoro. Luego, es lo que os digo, luego hay sueños banales, sueños en los que las personas quizás sueñan, bueno, con cosas materiales. Yo es que quiero llegar a ser el encargado de mi empresa, yo quiero llegar a ser mi propio jefe, yo quiero llegar, por ejemplo, ¿qué os voy a decir yo? Empezando por el más pobre, quiere ser eso, un poquito más rico. Luego, pues eso, luego tenéis desde ese, por ejemplo, piloto de avión, que sueña con algún día ser astronauta. Que quizás ya hay, al mismo tiempo, un astronauta, al mismo tiempo que él es piloto y suena con ser astronauta. Hay un astronauta que, bueno, con lo que sueña es convertirse, digamos, en un viajero en el tiempo, un viajero interestelar, interdimensional, hacer viajes, eso, a lo desconocido de la realidad, no del universo, sino a lo desconocido de las realidades, de las infinitas realidades que es el universo. Las infinitas frecuencias en las que habrá infinitas formas de energía que se muevan y vivan en esas frecuencias, en ese tipo de energía, porque a la final es lo que somos. O sea, somos una conciencia que vibra y siente un tipo de frecuencias o energías, y es lo que crea esa realidad. Luego, pues quizás tengas la capacidad de moldear un poco eso, las energías que te encuentres, por ejemplo, cualquier roca es eso, energía, y la puedes moldear para, por ejemplo, hacer hierro, hacer una herramienta y similares. Bueno, muchachos, como os os digo, hay distintas formas de encauzar lo que quieres de verdad. ¿Hasta dónde quieres llegar? Por supuesto, no todas las personas quieren lo mismo. Danos cuenta que, hablando de sueños así importantes, digamos, de la humanidad, pues podemos ver que desde aquel rey Midas, su ambición era ser el más rico, incluso, pues llegó a desear que todo aquello que tocara se convirtiese en oro, lo cual, bueno, pues fue un gran problema, por decirlo de alguna manera, porque no podía tocar nada, ni a las personas, ni los alimentos, todo se convertía en oro. Entonces, su riqueza fue quizás efímera y volátil, al menos en cuanto al disfrute de ella, si era lo que buscaba. También podemos ver que quizás dentro de esos personajes, bueno, como los reyes, los emperadores de la antigüedad, viendo, digamos, las metamorfosis de Ovidio, ese libro, ese escrito, como le queramos llamar, en el que, bueno, dentro de todos los asuntos de la mitología, pues existía esa, digamos, ese viejo sueño, por decirlo de alguna manera, en que los reyes y los emperadores, en realidad, lo que buscaba era ascender, ascender a las estrellas y convertirse en dioses. O sea, el sueño de ese que no tiene para una barra de pan, y, bueno, le encantaría estar comiendo en el restaurante que está viviendo enfrente a la esquina, en el que se están comiendo, bueno, grandes viandas. Los que están en el bar, y él, pues eso, no tiene ni para una barra de pan, él sueña con estar ahí, o en un lugar incluso con las viandas sean incluso mejores. Sin embargo, quizás el que ya es rey, emperador, en este mundo sueña con ascender a ser una deidad, algo más allá de lo que quizás la mayoría de los mortales sueñan con ser, por decirlo de alguna manera. En realidad, si vemos, digamos, las ciencias de hoy en día, al margen de mitos y leyendas que podamos encontrar por todos los lados, ya digo que si vemos las ciencias que hoy en día se estudian, se investigan, se prueban, por ejemplo, tenemos esa partícula de Dios, ese origen del todo, ese origen de la realidad, quizás ese origen en el que desde la más pequeña partícula existente, conociendo el código de fabricación, el código de los elementos, por decirlo de alguna manera, la cantidad de, eso, de granitos de esa arena y de ese cemento que forman la realidad, en el mundo subatómico, por ejemplo, como podríamos decir de, eso, los bosones y los fermiones, aunque igual, en todo esto es una forma de explicar cómo nos cuentan los científicos, que ya sabéis que yo, todo esto de los científicos, un poco, os lo pongo como, un poco como ejemplo, aunque yo veo el mundo totalmente, bueno, distinto, por decirlo de alguna manera, pero para que os entendáis, o sea, desde esa masa, sea de una manera u otra, sean esos fermiones y ese bosón, sean pequeños filamentos, sean pequeños granitos, sean... la esencia de la realidad, ese tejido de la realidad, quizás es mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos, entonces, el querer llegar a uno u otro lugar, quizás depende del conocimiento que tengas de eso, de las realidades que hay en el mundo, en el universo. Y bueno, muchachos, yo creo que, como empezó el vídeo, creo que todos vosotros podéis llegar allí hasta donde queréis, simplemente queriéndolo de verdad, eso sí, ya sabéis, no olvidéis que en toda búsqueda de todo tesoro, bueno, hay distintos elementos que te van a hacer, digamos, tener dificultades, y supongo que cada tesoro sigue siendo mucho tiempo un tesoro, porque todos los buscadores de ese tesoro han fracasado, unos por los peligros que encerraba el lugar, porque tenía trampas, otros porque se ha encontrado con enemigos, todos otros porque, bueno, la inclemencia de la naturaleza en las que está rodeado el tesoro, pues bueno, son muy malas y son difíciles de eso, de caminar hacia ese tesoro. Todo es a tener en cuenta, quizás, lo que hay que tener en cuenta es, yo os digo, lo que tenían y han tenido siempre los grandes hombres, que hacia dónde caminar poco tiene que ver con querer un coche un poquito mejor y eso, un poquito más lejos de vacaciones, comer en un restaurante con una estrella más, tener un vestido de una marca mejor, quizás los sueños, como os digo, es como aquellos reyes, emperadores que querían ascender a las estrellas y convertirse en dioses, quizás incluso esa inmortalidad que hoy en día la ciencia investiga a muchos niveles, por ejemplo, como he hablado por ahí en algunos vídeos, de esa bacteria inmortal, esa bacteria que al morir pierde su cuerpo, de alguna manera, pero digamos que hay un código de energía, digamos, no podríamos decir quizás inmaterial, pero sí, eso, que el cuerpo desaparece, y es como si esa pequeña energía, ese pequeño código de la vida que queda de ella, hace que automáticamente ese código vuelva a recrear a la misma bacteria, o sea, vuelve a renacer, al igual que una serpiente cambia de piel, pues esa bacteria cambia el cuerpo completamente, por decirlo de alguna manera, ya lo decían los sabios de la antigüedad, que quizás los grandes secretos están en el gran conocimiento, la sabiduría se puede encontrar en las serpientes, por eso están demonizadas, como todo lo prohibido, nadie lo prohibió porque no le interesa que quizás sepas lo que él, o tengas lo que él, y bueno muchachos, como siempre os digo, yo creo que ya hemos echado un ratillo, y eso, pues que somos uno, que soy otro tú, y eso,